En este video estaré probando los juegos más 17 de Roblox Así es, hace poco Roblox añadió a una categoría algunos juegos haciéndolos para mayores de 17 años Porque en teoría dan mucho miedo, hay sangre o son muy turbios Así que hoy vamos a estar probando varios de ellos para ver si es verdad que no son aptos para menores de 17 años También recuerda que todo eso pasó en directo por mi canal de Twitch Tienes el enlace en la descripción para que vayas a seguirme Dicho esto, comenzamos en esta portada que dice Hay una conejita ahí que parece que te va a hacer unas cosas insanas Pero bueno, así que vamos a darle al primer juego Dice, la experiencia no es accesible en Arabia Saudita, Corea y Turquía Acabamos de aparecer en el primer juego que literalmente es un bar, ¿vale? Eh, la World Cup, what the fuck? Amigo, la World Cup está aquí ¿Qué tal? Buenas tardes, caballeros, ¿cómo están? Mi primer día ¿Me puedo sentar? Esta gente, no me lo puedo creer De verdad lo está roleando de que está aquí en el bar Ey, ¿quién atiende aquí, caballero? ¿Quién atiende? Nadie, nadie No, no puede ser Estoy aquí esperando Nadie me... No veo, me tapan las licuadoras Ey, furro ¿Es tu primer día aquí también o no? ¿Es tu primer día? ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿Te gustan las furritas? ¿Te gustan las furritas como yo? ¿Es español o porcino? ¿Chinese? ¿Es la drogada esa? ¿Chinese dice la diva? Oye, no me están atendiendo porque hablo español Wow Me están discriminando Ah, caray Aquí puro hola, nada de hello, ¿eh? Hola Muy bien, muy bien Ey, dejen pasar al gato, ¿qué te pasa? Es mi amiga Oye, ¿tú eres menor? WTF, ¿por qué estás aquí? Espérate Tengo 17 Ah, bueno YOLO, YOLO, Troll Canta, cántala YOLO, 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 Troll Chupa mi pene ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, caray Esos gustos Chupa mi pene Ay, aquí va a cantar Ay, WTF, ¿por qué hay un barril? ¿Cómo suelto el barril? Chat, YOLO, ¿cómo suelto esto? A mí me explotó un barril en la jeta Eh, eh, eh ¿Por qué me chiflan? No soy perro No soy perro, ¿por qué me chiflan? Eh, eh, eh ¡Me está gritando! Eh, 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 eh A ver, ¿qué vamos a hacer por aquí? Uh, un acuario, man Chat, hay un acuario aquí Ah, caracas, Venezuela Ah, mono, mi papu Bueno, más Tráiganme un Giltonic Nos regresamos, nos regresamos Se me antoja tomar algo, ¿eh? No he tomado nada Meseros, sírvame, 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 un El Blue Label Yo no hablo español, Wiener Ya, ya se... Eh, 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 eh ¿Qué dices, mafaka? ¿O qué? ¿Qué? Wiener, tu madre, perro No, 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 no De, 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 de De, 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 de De, 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 gente De, gente, de, gente Qué falta de respeto, qué falta de respeto Bueno, voy a cagar, no Pero no me vean Yo canto en el baño Espero no les moleste Eh, eh, eh ¿Quién anda afuera? Ya casi acabó Eh, eh, eh Estoy ocupado Estoy ocupado Eh, no me vean No me vean No, no se cierra Ay, esta gente Ñ, que interés A ver, a ver, a ver El gol de seguridad Afuera, todos Todos afuera, afuera, afuera Afuera, afuera Ah, me tengo que inscribir Miembro suarinchu Chicos, soy yo Me reclutaron Ah, mira Hay gente que se está uniendo Detalles Cazar Firma Formulario de envío De escuadrón Sí, yo topió A mi firma Ahí está Ya firmé Dis, disp, dispachet Vale, estamos en una especie De bosque Tú y yo Aparecí 60 segundos What? Tengo un reloj Ahí, 60 segundos Ey, la vagoneta Está descuiduido No, mira Qué mierda Qué mierda Qué mierda Qué era eso O sea, por acá no Ah, dice back Ok, tengo que ir por acá Chicos Me mandaron a investigar Este lugar Dijeron que aquí se encontraba Mi loco got Mi loco got ¿Dónde estás? NBI sector Guión 08 ¿Y esto qué significa? Esto a mí en las clases De FBI no me lo dieron Pero bueno Así me enseñaron a abrir puertas De dar buenas noches Nota Ah, esta nota es para mí Esta nota Luce interesante Debería leerla En mi inventario Pues sí, pues sí Debería leerla En mi inventario ¿Y cómo carajo saco yo el inventario? Ah, con Q Inventario Sí Vale Nota ¿Qué dice? Squad Dispatch Briefing Member Swaring No me interesan los detalles Yo vine a checar Y a buscar a locochón Pero por aquí No creo que esté locochón, ¿eh? Y si le grito Si le grito Ay, que lo cogón Salimos Bueno Eh, un baño Menos malo que me está cagando, man Hacer No, ay, ay Hijo de su madre No, amigo ¿Quién está en sus días, man? Che, menstruación explosiva tiene What the fuck Así que vamos a seguir por acá Uy, qué buen puente, ¿eh? Qué puente tan goto Ey, otro baño Uy, a ver si este sí No lo dejaron menstruando Así de chill Vamos a ver Epa Esto sí está limpio Espérate que había algo ahí Que ya no me dio ¡Ay! Hijo de su Pinchima Ok, ok, ok No pasa ¿Qué? ¿Qué? ¿Se me permite machar aquí el cake? Ok Listo Bueno, ¿y ese qué le pasó o qué? San Santuario ¿Ese es un santuario? Oh, mira la luz Powerbox Ok Necesito buscar una llave Para abrir esa cosa Ey, aquí hay algo Papel higiénico Ay, sí, man Uy, estoy me ando zurrando Una nota que no voy a leer claramente ¡Eh, un libro! Un libro que tampoco voy a leer Bueno, pero ¿y la llave dónde carajo está? ¿Está por acá la llave? Ay, what the fuck ¡Ay, what the fuck! ¡Ah! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¿Entendé? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¡No! Señor Dende Por favor No No me jodas, me morí Nah Me voy Me voy Vamos a probar otro juego Bienvenido a el abismo Debes bajar para encontrar tesoros Y luego venderlos a la gente de la ciudad Subirás el nivel a medida que obtengas tesoros Y descubras nuevas áreas Ok ¿Por qué soy? ¿Por qué soy un pelado? Uy, mira, me sale que soy de México Ahí le sale que es de México Y ese es de Perú Pues vengo aquí Y le doy a ascensor Z ¡No jodas! ¡Me estoy cayendo! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Me estoy cayendo! ¡Me estoy cayendo! Me voy a todo tiempo Mira Ok, llegué ¡Bien! Es un mundo tipo De fantasía, ¿no? Supongo esto Hay que apurar el paso, muchachos Trote, 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 trote Vamos Mira, hay un pájaro ¡Eh! ¡What the fuck! Me picó Me picó No puedo caminar ¡Dele, dele! ¡Chicos! ¡No, no, no, no! ¡Me va a vigar! ¡No, por favor, no! ¿Si te saltas, te mueres? ¡No jodas! ¡No morí! Yo no moriré en este mundo ¡Ah, espérate! ¡No jodas! ¿Por qué? ¿Y ahora dónde estoy? Guía básica Habla con el NPC guía Y luego baja al abismo Por el ascensor Y se va a la colina De una vez En el abismo No sé que tiene una cara Una poronga Pero bueno ¡Ew! Una furra Abrir cofre ¡Ah! ¿Qué carajo Voy a comprar yo Por Bobux, hermano? Ni que fuera millonario yo Ah, ok Estamos de vuelta ¡Eh! ¡Una aldea! Corran, 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 corran Vamos a ver ¿Qué hay por acá? No me jodas Que tiene la música del Minecraft ¡Amigos! ¡Tiene la música del Minecraft! ¡Qué buena! ¡Qué buena canción! Tiene literalmente La música del Minecraft Del Xbox 360 Ok, vamos soldados ¡Por arriba! ¡Espensi! ¡Por acá! Pup del asaltante ¡Ah, chingado! ¿Cómo que pup del asaltante? ¿Qué tal? Buenas ¡Orto! ¡Ay, wey! ¿Cómo? ¿Tengo que vender el orto Para que me den 50 monedas de estas? No, puede ser, muchachos Muy pinche caro esto Vale ¿Qué es esto, grande? ¡No! ¡No, no! Bueno, creo que no me hice daño ¡Oh, mira! Por acá estaba el ascensor, creo, ¿no? No, me jodas Por aquí no está el ascensor ¡Adiós! Llevo 20 minutos en este juego Y no sé qué hacer Sígueme, Suari ¡Oh! Ah, es el ascensor, creo, ¿no? Por fin Hemos llegado otra vez Al abismo Creo que por acá no es, muchachos Cuidado Cuidado, si no se van a perder Amigo, acá abajo ya no hay nada ¿Qué se hace en este juego, man? ¿Qué se hace? ¡Chicos! ¡Un becho! ¡Un becho! ¡Corre! ¡El becho, el becho, el becho! Ok, suban, 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 suban ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué veo borroso? ¿Por qué veo borroso? ¿Qué le pasa a este juego? Veo borroso y corro lento No me jodas Ayúdenme, tengo mi opía tipo 3 ¡Oh, mira! Ahí es el ascensor Ok, muchachos ¿Alguna idea de qué hacer? ¿Alguna idea de qué hacer? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Ya estoy harto Estoy harto porque No sé qué hacer No sé qué se hace en este juego Sus explicaciones y todo Son una porquería, man ¿Qué juegos de 17 tan asquerosos? Mira, no me importa si me muero Voy a ver qué hago Estoy cansado, jefe En este juego Sin libre albedrío En este juego Sin juego En este juego que tengo mi opía Ah, mira, por acá Por aquí veo algo Creo que es por acá Cuidado, no se caigan, ¿eh? No jodas No jodas Juego de cagada Me voy Qué pe... Qué juego tan malo, man Qué juego tan malo No me la puedo creer Ay, Dios mío De verdad Más porquería Nos vemos Adiós No me la puedo creer Gracias.